Hola a todos. Primero quería agradecerles los mensajes de apoyo y solidaridad que he recibido a propósito del incidente con el senador Wilson Arias. De verdad los quiero mucho y aquí estaremos firmes defendiendo nuestras ideas. Segundo, este era un tema sobre la financiación de las campañas políticas. Él se estaba quejando que el Centro Democrático recibe recursos del sector productivo y luego defiende el sector productivo. Y que eso pues era una muestra de corrupción. Un poco diciendo que ellos hacen políticas sin recursos. Yo tomé para mostrarle el informe que hizo la MOE que se realizó con los datos reportados hasta el 14 de marzo. Es decir, un día después de elecciones donde el pacto histórico reportaba haber gastado en esta campaña más de 20 mil millones superando entonces al Centro Democrático. Me llama mentirosa. No, no es mentirosa. Es un informe que ahora ha cambiado. Porque las cifras que aparecieron reportadas después en agosto para el pacto histórico tienen una disminución de 5 mil millones. ¿Qué pasó? No sé. Lo vamos a averiguar. Pero que bien quería aprovechar esta ocasión para decir que nada tiene que ver mi familia en un debate sobre la financiación de campañas. No entiendo por qué viene a meter a mi familia el senador Wilson Arias. Yo creo que las personas no tienen por qué estar vinculadas con su familia. No se le trata bien por una familia o se le trata mal por una familia. Para eso la persona tiene sus actuaciones, su personalidad. Pero lo segundo, mire, el tema de maltratar a las personas en los debates. Yo creo que la política puede hacerse siendo muy firme con las ideas y respetuoso con las personas. Yo creo que uno puede siempre poner el hecho de que somos seres humanos por encima. Si al senador Wilson Arias no le gusta mi familia, está en todo su derecho y yo estoy lista cuando él quiera para dar un debate. Yo me siento muy orgullosa de lo que logró el presidente de Valencia, de lo que logró mi abuelo Mario Lacerna, de lo que mi familia le ha aportado a este país. Que lo ha hecho siempre, sin ningún escándalo de corrupción, elegidos por el voto popular y pensando siempre primero en Colombia. Amor por Colombia. Eso es lo que yo siento. E invito a que los debates políticos se hagan con esa misma pregunta. El gobierno nacional, la CREC y toda la cadena de valor agregado del mercado de energía eléctrica en el país han logrado un acuerdo positivo. Un gran compromiso del sector privado, contrario a lo que pensaba el gobierno, que no hacía sin usar adjetivos contra toda esta importante cadena de valor. El acuerdo es bueno, frena el ciclo inflacionario, mitiga algunos de los factores de ajuste. Y por eso felicitaciones, sí, a la ministra Vélez, al gobierno nacional y a la autoridad CREC y a todos los miembros del sector de la cadena productiva del sector privado. Ojo, esto no puede ser el inicio de un ciclo de populismo energético o tarifario. El populismo tarifario de hoy es el apagón de mañana. El sector ya había puesto un esfuerzo importante durante la pandemia y no se puede debilitar la cadena de valor. Al contrario, hay que propiciar más inversión, renovación de nuestro parque de generación y nuevas tecnologías de absorción de CO2 para poder usar nuestras térmicas generando hidrógeno, por ejemplo, y manteniendo una buena ecuación en calor térmico en el hogar y muchas otras cosas nuevas que se necesitan, para lo cual se necesita inversión y confianza inversionista. Entonces, ministra, esperamos que la lección esté aprendida. Esperamos que haya una mano tendida al sector mineroenergético y ojalá el ministro Ocampo tome ejemplo suyo. Mire, ahora usted, doctora Vélez, le puede dar una clase al señor de los impuestos, al cabalero mayor, para que no destruya la industria mineroenergética vía más impuestos. Y esto que le sirva a Petro, le sirva de lección, es con los regulados y vigilados que se construyen soluciones para el futuro del país. Como era esperarse todas las promesas incumplibles del pacto histórico de Gustavo Petro, ahora están teniendo serios problemas para aterrizarlas. Entonces, la oposición está actuando, dando toda la información, informando a los colombianos, alertando sobre todos estos temas que amenazan nuestra economía, la seguridad nacional. Entonces, ¿qué han decidido? Pues, como van las cosas, bien asustados, bien enredados, improvisando, equivocándose todos los días, saliendo con planteamientos sumamente equivocados, pues les ha quedado solo el camino de burlarse de la oposición, desprestigiar la oposición, porque partidos como Centro Democrático, periodistas nacionales, líderes nacionales, están diciendo la verdad, informando al pueblo colombiano, y se están cayendo todos esos engaños que le habían dicho a los colombianos antes y después de las elecciones. Yo invito a todos los colombianos a que tengamos cuidado, a que recordemos que está en juego la vida de cada uno de nosotros, la seguridad unida a los empleos, a la economía, que están tratando de afectar con cantidad de posiciones no lógicas, que van en contra de las dinámicas mundiales y de nuestro desarrollo local. Queremos, claro, paz, claro que queremos más empleo, más oportunidades, más equidad, pero no destruyendo el país, no destruyendo la economía y acabando con la seguridad que, bien o mal, hoy tenemos. Gracias.